Trabajadores de la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos en la provincia de Granma analizaron el quehacer de su gestión durante el año 2022 con énfasis en el aprovechamiento óptimo, control y monitoreo de las cuencas superficiales y subterráneas. Garantizar vigilancia y medición de los acuíferos contó entre las acciones priorizadas en el balance de trabajo a partir de la intensa sequía que azota a la provincia. Emilio Cosme Suárez, Director General de Gestión Integrada del Agua en el Instituto Nacional, explicó que se aprecia en esta provincia falta de integralidad en la ejecución y planificación de este importante recurso hídrico a partir de que Granma monitorea el control de la cuenca del cauto. Entre los principales retos para el presente año se proponen actualizar las normas jurídicas para garantizar eficiencia en el control del uso del agua, chequear con mayor rigor la calidad del acabado de los mantenimientos de las obras y buscar los escenarios de colaboración conjunta, metas y desafíos en favor del cumplimiento de las demandas sociales. En el balance fue reconocido el trabajo del punto de venta de logística hidráulica y una de las brigadas que acometen las labores de las obras ingenieras. Joaquín López y Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.